hola amigos ya estamos con ustedes hace hace como un mes o un mes y poco hice un vídeo pidiendo un pago de esta gran página que es opción pero un bureado con la página de hacer encuestas de 15 euros lo que pasa que por equivocación mía me mandaron digamos para que yo confirmara el pago y lo borré por equivocación estoy estoy esperando sin saberlo estuve esperando hasta que me informé y claro inocentemente estoy esperando y al final me di cuenta de que tenía que recibir otra vez el código digamos el enlace para poder confirmar el pago aquí se mandó en un correo a un perdón opinión un bureado lo mandé y me contestaron que en poco tiempo miraría en mi caso en poco tiempo todo me dijeron que claro que me habían mandado pero que algo lo había borrado pero volvieron a mandar pero claro eso pasó un mes opinión bureado no paga no tardan tanto en pagar entonces os lo digo para que no cometáis el mismo error que yo si en 24 48 horas aproximadamente nos manda el código de confirmación me lo decís debajo del post o debajo del vídeo para deciros cuál es a dónde tenéis que llamar a enviar el mensaje y qué es lo que tenéis que decir para que os mande otra vez el código entonces como estoy viendo aquí aquí tenéis un poquito la aplicación de opinión bureado lo tenéis aquí que podéis ser un vistazo sin problema ninguno aquí tenéis el pago que lo enseñaré ahora como ponía aquí opinión bureado primer pago de 15 euros por paypal y aquí tenemos una pequeña explicación si queréis saber más sobre esta página o cualquier página como el poner aquí aquí podéis mirar las mejores páginas de encuestas le podéis pinchar aquí os llevará a un post en el cual están todas las mejores páginas y 14 podéis echar un vistazo darle aquí y os llevará al pod donde está toda la información para que lo sepáis y si ya lo que queréis y e ir directamente a opinión bureado a la explicación por pinchar aquí os llevará ahí tenéis un banner en el cual se puede registrar aquí abajo del todo que ahora lo enseñaré también tiene un banner para registrar aquí tenéis el pago le podéis pinchar y os abrirá el pago en el cual pone aquí 15 euros como estáis viendo me lo pagaron el 15 de marzo me lo hay que haber pagado muchísimo antes yo lo solicité el 18 de febrero y me llegó el pago cerca de un mes después que no te duele que no tardan tanto entonces que lo que pasa que por equivocación mía y por inocente pues cometí ese error pero bueno de los errores se aprende entonces yo os lo digo para que no cometáis el mismo error que yo y podéis cobrar muchísimo antes entonces aquí tenía aquí pondré un vídeo en el cual bueno suba al youtube lo pondré aquí para que también lo tengáis debajo del vídeo os dejaré este post yo dejaré también el post de opinión bureado para que también podéis pinchar aquí tenéis el banner como pincháis si pincháis os llevará a opinión bureado en el cual se puede registrar sin ningún problema como estoy viendo os llevarán a la página y simplemente se registra para poder ganar dinero a través de tanto invitando a personas como también haciendo vuestra propia encuesta o llegar al correo en el cual se desregistra aquí tenéis digamos para registrar en derrotada crece afiliado y aquí una pequeña explicación de que es derrotada crece afiliado podéis pinchar y verlo y aquí abajo como estáis viendo si os ha gustado el vídeo el artículo podéis opinar aquí abajo que tenía un post para que podáis opinar aquí sin ningún problema que tiene mis redes sociales y aquí también para que se puede reír podéis contactar conmigo bueno dicho esto a mí a mi gmail y os voy a enseñar qué es lo que me llegó va a venir gmail como estoy viendo aquí aquí pinchamos vamos a pinchar y esto es lo que tenéis que a esto lo que os llegan pincháis aquí y simplemente pincháis y os llevará a una pantalla en el cual seguís los pasos tenéis que seguir los pasos y una vez que sigáis los pasos sin ningún problema yo no puedo porque ya lo hice sin ningún problema para seguir los pasos si no sabéis por me lo pone debajo del vídeo del post lo enseñaré con muchísimo gusto sin ningún problema y ahora vamos a ir a mi canal a mi paypal vamos a parar aquí un momento de todo el vídeo cuando esté en el pago o lo enseñaré sin ningún proyecto con todos ustedes ya estoy dentro del pago como estáis viendo aquí enviado la persona que me ha enviado a ojo el incentivo en logic que opinión bureado aquí está digamos 15 euros como estáis viendo aquí el pago aquí lo pone y me llegó el 20 el 15 de marzo del 2018 como estoy viendo por paypal ha quitado puesto para que veáis que el pago me llegó sin ningún problema lo que pasa que os comento que no cometería el mismo error que yo en el cual si nos llegan 40 en 24 48 horas el link mirarlo muy bien si os llega el spam os llega a digamos el correo digamos a las entradas lo mire todo muy bien para que os llegue y no tengan ningún problema y cobran y cobre y en poco tiempo bueno en el vídeo de hoy en lo que yo quería enseñar espero que os haya gustado como digo en todo el vídeo si no estoy suscribió mi canal se puede suscribir pasar con los otros vídeos y le puedes dar el acento que está para arriba nos cuesta darme hace un foro un montón de grandes pero eso es todo espero que haya gustado nos vemos en próximos vídeos en adiós